Si llama a los 20 años ya le va, dice más o menos así Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros 20 años como dos que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Si estamos enojados, volver a contentarnos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver aún a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Por hacerte mi amor, de mi novia y mi mujer Para todas las parejitas de casados Mucho cariño y mucho respeto para todos Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Y no contentarnos, si estamos enojados Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver aún a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amor, de mi novia y mi mujer Para hacerte mi amor, de mi novia y mi mujer Ahí quedaron 20 años para los papás De la señorita quinceñera ¡Complacidos!